Hola que tal mi nombre es Arnold y esto es leerlo todo El día de hoy les voy a hablar sobre Joe Simon Homo Sapiens de Becky Albertalli Este libro es literatura juvenil slash literatura LGTB ya que Simon es gay De hecho esta novela comienza con el chantaje que le hace Martin, un compañero de un instituto A Simon con revelar su homosexualidad si es que no cumple lo que le está pidiendo En este caso como es que Martin descubre que Simon es gay Es porque Simon dejó abierto su correo electrónico en una computadora del instituto Martin lo leyó, tomó capturas de pantalla y lo está amenazando con revelar la identidad suya Y tanto de Blue, quien es este personaje con quien Simon se ha ido intercambiando correos electrónicos Desde que se conocieron en una entrada de Tumblr Este instituto uno de sus estudiantes ha creado un Tumblr donde cualquier persona puede ingresar Y colocar cualquier mensaje que desee y así puede de repente conocer personas O revelar secretos o decir chismes o de todo Cualquier persona que tenga una cuenta de Tumblr puede entrar y subir una información A través de esta red social es que Simon conoce a Blue y se han ido intercambiando mensajes Por meses donde se han conocido y literal Simon se está enamorando de Blue Realmente la identidad que está demostrando Blue a través de los correos electrónicos Al momento en el que Martin le hace el chantaje Él se preocupa tanto por su identidad como la de Blue Ambos aún no salen del clóset ¿Y por qué Simon aún no sale del clóset? Porque es testigo de la forma horrible como tratan a las personas que ya han salido del clóset en su instituto Los tratan mal, les hacen buenas bromas, les insultan, le dicen cosas feas Simon no quiere eso, no quiere al cargar un montón de sus padres No quiere al cargar un montón de sus hermanos Ni que de repente perder la amistad que tiene con Nick, Leia y Abby Quienes son sus amigos más cercanos Lo que quiere Martin no es algo tan difícil de conseguir Pero realmente va contra los principios de cualquier persona, incluso de Simon Martin solo pide que Simon sea el que mueva las cartas a su favor para que Abby salga con él Abby es una chica nueva, ha llegado recién al instituto Y viene directamente de Washington y por algunas cosas del destino si su amiga de Simon Simon se siente mal al verse presionado y cede ante la presión Y va haciendo cosas para que Abby se encuentre o converse con Martin Algo que le va corcomiendo su conciencia ya que no es lo correcto Lo empuja entre la espada y la pared y debe tomar la decisión lo más pronto posible Salir del clóset o seguir usando a Abby como una cortada para mantener su secreto A la par de ese sentaje podemos ver los mensajes que se van mandando Simon con Blue Y como se van enamorando entre ellos dos a través de sus correos Es bonito como se van diciendo el uno al otro que se sienten muy cómodos hablando entre ellos Blue le cuenta cosas que él mismo seguro no le diría a nadie que no fuera Simon En sí es algo de doble filo ya que estás hablando con alguien que realmente no conoces Más que por correos, nunca has visto su rostro, no sabes cómo es en la vida real Ni siquiera sabes si realmente es estudiante en el instituto o no Pero Simon igual se va enamorando de Blue Le va soltando de vez en cuando esa pregunta de cuándo nos vamos a conocer Esta novela en sí es fácil de leer, es muy rápido de leer Sobre todo tiene partes muy graciosas ya que Simon es un personaje que le gusta bromear demasiado Es fanático de Harry Potter porque hace referencia muchas veces a Harry Potter Es totalmente recomendada si buscas historias que te hagan reír Y bueno y con temática LGTB Oh me ha gustado de qué va el libro, dónde lo puedo conseguir Pues no soy seguro si lo están vendiendo ahorita en librerías Pero lo que sí estoy completamente seguro es que lo van a vender Si no me equivoco es en abril Este libro viene directamente desde España a través de Ediciones Urano Y sí, viene desde España, tiene traducción española Eso fue también un poco lo que a mí me disgustó porque hay mucha jerga española Eh canijo, eh gilipollas o cosas así donde hay mucha jerga española Pero no importa, es necesaria para entender Porque de hecho ha sido escrito con un lenguaje muy juvenil De hecho son personajes muy milenials por lo que utilizan bastante las redes sociales O los correos electrónicos, los mensajes de texto Un dato extra de este libro es que va a ser película Y también de hecho fue una de las razones por la que lo leí Porque me gustan leer libros que van a ser películas Y no leer los libros después de la película Esta adaptación ya está siendo grabada Y tiene como personaje a uno de los actores que participó en la adaptación de la quinta oiga Que no recuerdo el nombre pero va a aparecer la foto por la pantalla Bueno esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado esta video reseña No se olviden de comentar, compartir, darle me gusta y decirme qué les pareció En todo caso si es que quieren saber cuándo viene el libro Pueden escribir la Ediciones Urano Los voy a dejar en link en la cajita de descripción Y no se lo pierdan Ha sido, lo he leído en dos días y ha sido muy gracioso Y ha sido muy bonito leer este libro Les cuento que mi perro se le ha dado por comer libros Come de todo, no hace distinción alguna Come fantasía, libros de teatro infantil, juvenil No sé, ciencia ficción Pero a lo último se le ha dado por comer Obras de teatro Hace poco acaba de destruir una A Romeo y Julieta Y los ha partido como que en dos la tapa Así que Confiésale al mundo lo que hace Que perro malo al destruir amor de Romeo y Julieta Hoy No Gracias por ver el video Gracias por ver el video